¡Suscríbete al canal! ¡Pero no tengo arma! Incluso un bala Me falta muerte Gente en la triple D ¡Voy para allá! La triple norte, ¿no? Sí, sí ¿Quieres que los mate o los dejo vivir un poquito? Oye, mátalo, mátalo ¿Lo veo? Yo lo que tú me digas, ¿eh? ¿Arriba el todo o en el medio? En naranja En marca del medio Y ahora abajo Me has engañado, tío La triple, arriba O este Es un bala, tío Una puerta de aquí abajo ¿Te lo ha ampliado? Tengo Quiero una QVU, una MK Tengo un QVU Y QVZ Deshame 4 Ya se ha matado ¿Que tengas M4 también? No, que quiero una QVU, MK, una mini A por el humo Para salvarte después Tiene un cap Y no hay 24 Bueno, menos que nada Bueno, no quiero ver gente, tío ¿Por qué no hay tanta gente como antes? ¿Dónde? ¿Está a ti? Sí ¿De dónde? De por aquí, pero... Aquí Vale Lleva una En el cuello, creo ¿Tiene alguien amarillo? Sí, sí Le he dado yo, le he dado yo Y no hubiera caído Creo que le he dado, eh No, no, sí, es mi sangre Le da la cabeza y se ha escondido, justo La parte contra la que peleaban Ya está muerta, ¿vale? Solo falta que no se tome Se me da a mí que ni asoma ya Ese no asoma ya No están ni los hangares loteados, tío Ah, por la derecha se van por aquí Lo ha dado allá abajo Están arriba No saben que te voy Y lo saben Naranja, ¿eh? No sé cómo sale vivo Mira la puerta tú, mira el pasillo, ¿eh? Que tienes a la izquierda, ¿vale? Nada, tío No vengas, no vengas, tío ¿Dentro? Le he fallado todo, tío Nada, nada Iba con la escopeta Ya Pero te estaba disparando a ti, tío, por la ventana Te falta casco Ya, ya Mi para atrás Vale, ya tengo Tengo balas del 7, tío Van a salir, tío Pero se han pillado para atrás ¿Por qué va a hacer eso? Ah, sí, se estáñen Madre mía, tío Amarillo Lo saco Van a la doble He visto uno solo Vale En medio Sí, los oigo Aquí en esta triple Vale Se van ¿Por qué lado? Ciencio No te calientes ¡Oler, tío bueno! Tengo piña Oye, me sorpresa Tiene agua Gracias, Jesús Está en este edificio, ¿eh? Tira uno por fuera Que buena Tengo pica Tiene mengala Madre mía, tú ¿No tienes para reparar? No, pelo menos, creo Un palo, tío Un palo, tío Venga, le pica Una roja Me lo esperamos, ¿no? Eh, sí Preparo Mmm ¿Quieres bala de pistola? ¿De humo? Bala de pistola de humo Tengo pica No Bengala Tira la bengala Y coge tú la pistola de humo Si quieres Ok Que me tires la bengala Si quieres Y coge tú la pistola de humo Ah, no tiene pistola de humo Tiene las balas Y no tiene la pistola Tiene al otro ¿No? No Madre mía Pues fuera ¿Cuántos kilos llevas, tío? Uno ¿Uno más? Sí No, picante no es Este es de paté Y es que chorizo El que me como en bocatas Es el de revilla Este es suave Tío, el Por eso me lo como con tapita Eso La merendora El picante todavía no lo he probado Vamos a probar la miel Los caramelos Vamos a probar todo El chorizo normal El que no pica Cúrate, por Dios Queda ya un culito Un tío te da dos balas Es verdad, yo estoy hablando Con el chano Me empano, tío Tirochina, bien, bien, bien Eso no se lo comen Bueno, pequeño se lo comen No se lo comen Está abierto Está abierto lo de la derecha Vamos a cerrar a esta gente Un tío aquí Naranja, la roca a la izquierda Aquí está tumbado Lo siento No ha hecho ruido, eh Ya Y tiene que estar cómodo por aquí Hubo en amarillo Echa la mano El colega Dos tíos aquí No puedo que me acerque, compa Sí, está en el campón Están en el campón Voy a cerrar primero A los que vienen fuera Tenemos que ir para zonas, eh Igual Sí, sí Saquen un par de kills aquí, tío No, pero no te metas al campón, eh Hay dos parties No, no, no Aquí, aquí Amarillo Frente también es frente La montaña no está Lo marco por marca, eh No lo he visto No, no, no Por arriba Uno muerto El amigo Por frente, por frente Sí ¿Pueden marcar? No Han tirado el humo Está en el humo En esa roca Creo que va de rojo Y otro más derecha con car Sí, pero ese no está contra nosotros Uff Se lo han cargado ya Vale Los dos muertos Ahí broza, eh Va a ti, va a ti A ver si la pillo Aquí no está ¿Piense a otra R ahí? Sí Ahí Me reparo el crack Ah, ya tengo Vale ¿Tipo QVU? Tiene una SLR No sé qué es Una bra Porque eso no usa nadie No, no he visto Va Venga, va Estamos lejos Hay que ir por la derecha Hostia, tío La query, tío Ahí está el muro, eh Yo creo que es lo mejor Vale Bueno, aunque podemos bajar, ¿no? ¿Bajamos? Vamos por aquí abajo Ya está Me han dicho pistola de humo para Oliver Pero lo acabo de leer ahora La he pillado, la he pillado, la he pillado A ver, tío, bueno Cuidado el cierre ¿Por arriba? No La roquita, de momento Para que cierre Puede venir gente de afuera Por la zona que marcas Cuando cierran esta zona Siempre hay alguno Sí Los hangares son muy golosos Y la pierda, eh Está... Acuérdate de la vengala Sí, sí Lo quiero tirar ahora Nada más que cierre Gracias por recordarle igualmente Hostia, qué susto Espero que no tarde 30 segundos Cuidado, cuidado, cuidado Todas, eh ¿Desde la casa o qué? Naranja justo ¿Cómo no lo ha dado? Oh, toma ¡Prefaira! Tío, ¿qué pasa con mi tanque? No viene ¿Hola? ¿Por qué me ha salido? Ni idea ¿Hay cero? Había dos, tío Madre mía, tío Nada, el carajo la vengala Hay mucho ruido Igual no lo esperan Tanto ruido Como he hecho Se preocupa por mí, Nacho Estos arriba, ¿no? De la montaña Sí Hay que cruzar ya ¿Pero arriba subimos, tío? Sí, ¿no? Bueno, es que no hay cobertura ninguna ¿Un tío en la carretera? ¿Seguro que quiere tirar ahora mismo? Sí Ahora me arrepiento La caseta Está en el medio Un tío para... Estoy dentro de aquí Llegando para la caseta Echémelo para este lado Y lo mocheo Tirar de la casa A este lado no viene el tío Sí, sí, lo tengo Se va Se va para la izquierda ¿Cómo te has calentado, chaval? ¿Ese humo? Mía no Yo chequeé bien Es que aquí arriba hay gente, ¿eh? En amarillo hay gente Ya, ya, ya Es que me pueden venir de norte Y me follan Yo me quedo aquí, ¿no? Sí Bien por detrás Por aquí Ya cierra, ¿eh? Esa roca Ha reventado el tío No lo veo, Olivia Esa roca Buena, tío Faltan los dos de arriba Tienen que bajar Tienen que bajar Y pueden bajar ya Está en la roca Ya aquí uno No te noqueen, ¿eh? Tienen que bajar, Oliver ¿Viene o no viene? Faki, ya Estoy muerto Muerto uno Joder Buena Estaba demasiado cubierto, tío Madre mía, tío Cómo lo he fallado todo, tío Minxs, tío Un saludo Cómo lo he fallado todo, tío Cómo lo he fallado todo, tío Pérez, pares del trabajo todo, tío Cómo lo he fallado todo, tío Cómo lo he fallado todo, tío